A unas horas de que concluye el proceso de desmovilización, registro y desarme de las autodefensas, se advierte en Michoacán la ruptura de los dos líderes más emblemáticos del movimiento civil armado, Stanislav Beltrán y José Manuel Mireles Valverde. Este miércoles el Consejo de Autodefensas de Michoacán determinó desconocer como vocero e integrante al doctor Mireles Valverde. Alberto Gutiérrez, mejor conocido como el comandante 5 líder de las autodefensas de Acuaro, cuestionó la salud mental de José Manuel Mireles Valverde, hecho que atribuyó al accidente aéreo que tuvo el pasado 4 de enero. Él antes del accidente, él era un doctor Mireles, después del accidente es otro doctor Mireles, un doctor que, un Mireles que hace caso omiso de todo lo que le pedimos, o sea él se va por su camino. Stanislav Beltrán, vocero de las autodefensas, argumentó que él no asistió a la asamblea, pero que las decisiones en ese sentido se deben respetar. Y que él en una asamblea general lo destituye. Yo no estuve presente y así suceden las cosas. Probablemente en la próxima reunión digan que Stanislav y a Nuevo Cerro, está bien, o sea, nosotros respetamos porque hay reglas. Por su parte, José Manuel Mireles, en entrevista radiofónica a un medio local, dijo que nadie le puede quitar una vocería que nadie le ha dado, pero que no se olviden que él fue el único que dio la cara cuando todos sus compañeros estaban encapuchados.